¿Y esto qué hace aquí? ¿Tú estarías dispuesta a seguir casada conmigo con tal de sacarme de dinero? ¿Y por qué más iba a ser severo? ¿Por amor a tu sagrado recuerdo? ¿No te das cuenta de cuál es la situación aquí? El vendaval está a punto de perderse por las deudas. Y tú a esta hacienda le sacaste mucho y nunca le has metido nada. Pero mira, si esto se va a convertir en un juicio, mejor... No, 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 eso no es un juicio. Se trata simplemente de que le devuelvas al vendaval, a tus hijas, a tu sobrina y a mí, un poco de lo mucho que te llevaste cuando te largaste con mi hermana. Bueno, ¿quién te crees para venirme a hablar así? No, 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 yo no me creo nada. Soy tu esposa, ¿no? Tú mismo te encargaste de recordármelo. Y como tu esposa, te exijo que me cumplas. ¿Entonces se casó con él sabiendo con quién se casaba? Sí, le tendí una trampa. Sí, porque ella necesitaba un esposo, pues, para cobrar una herencia. Y cuando llegó tu hermano a ofrecerse, pues, como un candidato, ella dijo, luego... O sea, que él se ofreció. Sí. Cosa que yo todavía no entiendo, Nisita, porque él se apareció así de la nada. El caso es, desde que Marcela lo entrevistó, no, pues, ella dijo, ella ya no lo entrevistó a nadie. ¿Listos? Eso es plan con maña, mamita, plan con maña. Sí, sí, ya veo. Siempre lo supo, como todos en esta casa. Ah, no, 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 chiquitita, ¿eh? Nadie más que yo, que yo, porque yo sí leo revistas con cultura, ¿eh? Por eso a mí no me extrañó nada su insistencia en casarse con Alessandro. Mira, yo pensé que era para salvar la hacienda, claro. ¿Cómo que salvarla? No, Nisita, es que Marcela se ha gastado toda, toda, toda la fortuna de la familia en puras tarugadas. Y no sabes cómo se ha endeudado deuda tras deuda y el banco le está pisando los talones. Y a ver, dime, ¿qué necesitaba? ¿Qué? Fues un marido rico. Eso, ya lo dijiste, Samiguis, eso es. Es que tú de verdad que tú ya no conoces a mi prima. Sí, todo eso suena muy bien y muy justo y todo, pero, como te dije desde un principio, no tengo ni la décima parte de lo que tú te imaginas. ¿Y el departamento Nueva York? ¿Y los bonos esos del tesoro? Por favor, eso no vale nada. El departamento difícilmente se reta, se está cayendo a pedazos. Y los bonos están muy devaluados. Oye, si yo estoy en la misma situación que ustedes. Ay, caramba, Severo, caramba, caramba. Y yo que me estaba haciendo muchas ilusiones. Así, no es vero. Así están las cosas, así están las... Bueno, pues, ni modo. No me queda más remedio que hacerle una auditoría a tu pobreza. ¿Eh? ¿Qué dijo usted? Lo que escuchaste. Como tu esposa, voy a exigir lo que me corresponde. Eso me da el derecho a saber cuál es nuestra situación económica. Tú no tienes una idea de lo que ella es capaz. Ni si ella es mala. ¿Es mala hasta el tuétano? Es perversa. Es una retorcida, es una manipuladora, el gandalla, la desgraciada. ¿Toma eso? Sí. Ay, no. No, no me espantes. Ay, sí. Ay, sí. Ay, no. Ay, no. Yo sé que eres millónario, Alessandro Casteló. Y haré que te enamores de mí. Y cuando lo logre, te despojaré de la inmensa fortuna de tu familia. Te volveré loco como a Camilo. No te imaginas el infierno que hemos vivido con mi prima, Necita. Ay, me lo imagino perfectamente. Estás loca, mujer. ¿En qué cabeza acabé de pensar que yo estoy para auditorías y cosas de esas? No, 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 mujer. Yo lo que tengo es una enorme preocupación. Estoy tratando de componer mi vida, de recuperar el cariño de mis hijas. Eso es todo. Ya, ya, Severo, ya. Ya, deja el drama. Mira, la cosa es muy sencilla. Yo te mando a hacer la auditoría. Eso nos sirve para saber cómo estamos parados económicamente. Y bueno, podemos llegar a algunos acuerdos. Bueno, los acuerdos necesarios para entonces recomenzar nuestra vida de casados. ¿Qué te parece? ¿Qué no es lo que querías? Sí, 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 pero no... ¿Qué es lo que te pasa, Severo? ¿Qué es lo que me estás ocultando? No, no, nada. ¿Qué voy a estar ocultando? Lo que pasa es que estoy sorprendido de que tú quieras volver conmigo y... como lo dijo el cura, Severo. En la pobreza y en la riqueza. Pues, vamos a ver si es en la riqueza. Lo que ver es que en esta casa no se puede estar tranquila. No, no, no se puede. No, no se puede. ¿Quieres que te ayude a recuperar a la mujer de mi hermano? Ese matrimonio es por pura conveniencia. Ay, bueno, ya sé. Entonces, cuando Marcela tenga lo que necesita de tu hermano, pues, eso se acabó. Ay, no. O sea que después de sacarle el jugo lo va a echar. Pues, eso espero, porque aquí estoy yo en primera fila esperando. Qué bruto. Eh, pues, no me digas bruto. Si no estás de acuerdo en ayudarme, dímelo, pero tampoco agravies. Ay, no, no, no. No, yo digo que, qué bruto es el amor que le tienes. Ha sido mi única novia. Mi gran amor. Ay, yo nunca había conocido a nadie que amara así, con esa vemencia, con esa pasión, sin importarle nada. Marcela no quiere verme por sus casas. Tu hermano me echó y solo porque mi padrino Mateo me protegió tengo un techo. Ay, pobrecito Camilo. Ay, eres tan hombre, tan fiel. Y eso a mí me impresiona mucho porque todas mis relaciones hasta ahora habían sido huecas, vacías, con gente que, pues, que no valía la pena. Y yo también tuve su mala experiencia. ¿Sabes qué? Ay, me has conmovido a morir y te voy a ayudar. Ay, sí, conmigo. No los entiendo, son estudios muy extraños. Son estudios que nos hacen sospechar que a esa camioneta le alteraron los frenos. Dios mío. Ay, ¿cómo alguien que vuele una loción tan fina va a ser pobre? Ay, con la ropa así, perfecta, planchadita, sin una arruga, planchadita como de tintorería. No. Ay, qué olor. Ay, qué cosa más rica. ¿Y esto qué hace aquí? En serio, si yo voy a volver al vendaval es para llegar al fondo de las cosas, Cristian. Sí. Yo sé que al hacer esto, pues, me voy a jugar el todo por el todo por la mujer que yo amo. Lo tengo que hacer. Pero este es el antifaz que dejé en la cama del tipo de Isla Garza Blanca. Está bien, señorita. Buenas noches. Buenas noches. Te regalo una promesa que hoy quiero cumplir del milagro de la vida que habrá vivido para ti. Somos cómplices de sueños, aventuras y promesas por cumplir. Hoy camino junto a ti sin tocarte y sin mirarte hasta incluso sin hablarte eres aire que me envuelve y duerme en mi corazón. Ven y regálame todo tu amor. Regálame un beso que me lleve hasta el sol que no sepa de dolor que me cure el corazón. Ven y regálame un sueño, amor. Tú eres a quien yo quiero. No pretendo ya buscar. Tú eres mi oportunidad. Contigo la duda. Es él. Contigo la duda. que no te ciegos te iba a ser en belongaderia No mentiras Me mando, Nos vemos y con Chutas clearing la duda Sia Proveo la duda que lo ves Chutas y las